Tras acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Valledupar Cesar impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra cinco presuntos integrantes de la banda El Bosque. Se trata de Didier Alexander González Mendoza, Dayro Javier Sierra Mieles, Jason Ediver Ríos Vega, Brian Andrés Ríos López y Carlos Mario Castillo Anaya, quienes fueron imputados como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las capturas estuvieron a cargo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y uniformados del Ejército Nacional y se cumplieron en tres allanamientos en la Jaua de Ibirico, además de dos notificaciones en establecimiento carcelario. Información de Fuente Humana permitió conocer cómo en la zona donde, al parecer, operaban los implicados, se habría presentado un incremento de la venta de cocaína y marihuana.